Hola, me llamo Johan, me llamo Johan, ella es Camila y él es Gabriel, estamos en la rodadora, la exhibición, lo que más me gustó de aquí fueron los tres estados del agua, sólido, líquido y gaseoso. Bueno, todo eso es de mi parte, me llamo Johan, los invitamos a la rodadora, me llamo Johan, Camila y Gabriel, reportando para Rodanoticias. Gracias, adiós.